Hoy vamos a hablar de tres tipos de contenido que han muerto en YouTube. Tres tendencias que se llevan utilizando durante muchísimos años, pero que a día de hoy ya no funcionan. Y si eres YouTuber o quieres empezar un canal de YouTube, te recomiendo que veas este vídeo para no cometer estos errores. El primer formato que ya no funciona en YouTube son los gameplays, es decir, el contenido jugando a videojuegos. Desde la explosión del streaming y de Twitch, el contenido jugando sencillamente a videojuegos en YouTube dejó de tener sentido. Si tienes un canal gamer, tienes que adaptar el contenido a cosas que realmente les interese a los gamers. Si sale un juego, tú te lo compras y subes un vídeo que es partida espectacular en tal juego, pues obviamente esto no va a funcionar. O si pones partida 1 de la historia o el capítulo 1 o lo que sea, este tipo de cosas ya no funcionan. Si alguien quiere ver a alguien jugar a videojuegos, pues se va a su streaming de Twitch y ve ese contenido. Si eres un YouTuber gamer, ¿qué tipo de contenido tienes que subir? Tienes que subir un contenido, digamos, de tutoriales. Puedes subir este tipo de contenido, que es guía para no sé qué, cómo conseguir no sé qué, cómo conseguir el arma legendaria de no sé qué. Todo este tipo de tutoriales. En segundo lugar, puedes hacer contenido de lo que es noticias. Pues nueva actualización, nuevo mapa, nueva arma, nueva skin, nueva no sé qué, todo el contenido que sea de tendencias, de novedades del juego. Y en tercer lugar, sí que se pueden subir videojuegos. Es decir, si tú estás jugando y sacas algo interesante, pues lo puedes subir, pero siempre que sean cosas muy concretas. Es decir, si tú, por ejemplo, haces un desafío con un arma en específico, o si has conseguido un récord espectacular, o un no sé qué, pero tienen que ser cosas muy concretas que tengan sentido en un video. Si no, no te va a funcionar. Si subes una partida normal de jugando al Call of Duty, ah, pues mira, partida tal, sí, ha estado bien. Esto no te va a funcionar. Tienen que ser cosas concretas y cosas espectaculares en el caso que sean, pues, jugando. Y te lo puedo decir por experiencia, que he trabajado como YouTuber Gamer durante muchísimos años. He visto muy clara esta evolución desde que salió todo el tema del streaming. Y poco a poco me he tenido que adaptar a ese tipo de contenido. Hubo una época dorada en YouTube de los Daily Vlogs, que todo el mundo subía Daily Vlogs. Hoy en día no tienen sentido ya y no te recomiendo que los hagas. Te recomiendo que los hagas de forma diferente, ¿vale? Es decir, los Daily Vlogs al final eran, pues, oye, hoy me levanto, hoy voy a tal, ahora voy a trabajar, ahora voy a la playa, ahora voy no sé qué. Y a lo mejor el título del video se llama Daily 1, tal, Daily 34, me voy de compras, Daily no sé qué. Bien, esto ya no tiene sentido. Hoy en día los Daily Vlogs han mutado a algo diferente de cosas, de contenido muy concreto. Y esto también se puede aplicar al contenido de viajes, ¿vale? Si nosotros hacemos un viaje, imagínate, yo este verano he hecho un viaje a Islandia, ¿no? Pues yo podría haber hecho un contenido de viaje a Islandia día 1, viaje a Islandia día 2, hoy vamos hacia el norte, por ejemplo. Este tipo de contenido no hubiera funcionado. Si estamos haciendo Dailys, lo que debemos hacer es hacer un contenido específico y concreto de cada cosa. Vamos a pensar en la idea del video, en una miniatura, en un título, y vamos a hacer que el video sea de eso. No vamos a rellenar el video con más contenido que sea innecesario. Y un muy buen ejemplo de este tipo de contenido es, por ejemplo, Luisito Comunica. Así son los supermercados en Corea. O Luisito Comunica es un youtuber mexicano que se vea de viaje y hace contenido de, pues, ese país. Pero no lo hace de esa forma. No lo hace día 1, hoy, pues mira, nos levantamos, hemos ido a tal y ahora vamos a no sé qué. No, no lo hace de este tipo. Cada video es muy concreto, de algo muy específico. Y lo que te encuentras en ese video es exactamente eso. No hay otra cosa. No hay, ay, pues mira, hoy me he levantado, hoy, ahora estamos yendo a comer y después a la tarde vamos a hacer esto. No, son cosas muy concretas, entonces sí que funcionan. Por ejemplo, cuando yo este verano he hecho el viaje a Islandia, podría haber hecho un contenido específico. En vez de día 1 en Islandia y vamos hacia el norte y hago 20 minutos y enseño todo. En vez de eso, pues, por ejemplo, 5 curiosidades que no conocías de Islandia. Así es un hotel en Islandia. ¿Cómo es estar en el volcán activo de Islandia? Cosas concretas. Cada uno de estos, un video, ¿vale? Pero siempre así, si no, no te va a funcionar. Y ojo, cuidado con meter contenido de relleno. No vamos a meter contenido de relleno. Lo que sale en la miniatura, lo que sale en el título, es lo que sale en el video. Y el tercer contenido que ha muerto en YouTube y que no deberías hacerlo es el contenido de bromas, ¿vale? El contenido de bromas callejeras y este tipo de contenido siempre ha sido muy famoso y es un contenido muy viralizable, ¿vale? Estamos de acuerdo en eso. Y siguen habiendo muchos canales que hacen este tipo de contenido. Pero, ¿cuál es el problema? Pues que este tipo de bromas en la calle, etcétera, te pueden traer algunos problemas legales y en muchos casos no vas a monetizar, no vas a poder monetizar tu contenido, ¿vale? Así que para evitarte eso, para evitar el hecho de recibir denuncias de la gente, el hecho de incluso, pues, que no revives las denuncias, pero no poder monetizar ese contenido en YouTube, lo que se recomienda es el contenido de bromas debería hacerlo, debería hacerse en un entorno seguro. Es decir, por ejemplo, en tu casa, con tus familiares, con tus amigos, evidentemente que sea, pues, algo pactado, como es la mayoría de bromas y que es algo, pues, actuado. En este caso, este tipo de bromas siguen funcionando muy bien, en plataformas como en TikTok también funcionan súper bien, pero siempre en un entorno seguro. Las bromas en la calle siempre pueden traer muchos problemas, pueden traer polémicas, así que mucho cuidado con ese tipo de contenido. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!